A 120 millones de pesos ascienden las deudas públicas y con proveedores del municipio de Ramos Arispe, informó el alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez, después de que la empresa Pasa suspendió el servicio por una deuda que tenía el municipio de 8 millones de pesos. Pasa obedece a una deuda, ya casi estuvimos arreglando o acordando con la mayoría de las empresas que tenían alguna deuda, ya estuvimos haciendo acuerdos. Podemos ofertar más de lo que podemos pagar y en esas pláticas estamos. El día de ayer la suspensión del sistema fue de una hora y media, dos horas. No hay suspensión de servicio. 14, 15 de marzo es el día en que vamos a estar firmando el acuerdo para ver si continuamos con Pasa con las condiciones que entre los dos acordemos o empezamos nosotros a recolectar la basura. No va a faltar la recolección de basura con Pasa o nosotros directamente lo vamos a hacer. Aproximadamente entre 7 y 8 millones es la deuda que se tiene. Son 60 millones de pesos en deuda líquida, es decir, a proveedores y es la que hemos estado poco a poquito prorratearla, prorrateándola, negociándola, acordándola. Hay una deuda de 60 millones de pesos de administraciones anteriores, no a la anterior, a otras anteriores que estamos de hecho pidiendo, ojalá y en próximas sesiones de Cabildo se pueda pedir una reestructuración.